No vamos a mover el gim, amor Dale, dale, tranquila Vamos, cuídate Cuídate, Matilde, cuídate Mija, ven acá, a ti era que te quería encontrar El novio tuyo está vacilando con otra muchacha ¿Cómo así? Revisa el celular, revisa el celular Mira, revisa el whatsapp y revisa el mensaje ¿Cómo se llama vieja? Averigua, que ella se llama como Marta, una vaina así, creo que es Ya, gracias Mira, contigo quería hablar, tú me ves la cara de pendeja amigo que me estás poniendo los cachos Me estás poniendo los cachos con una vieja que se llama Marta Yo no sé cómo es el cuento, y sospeches de que tú me estabas poniendo cachos con alguna vieja, a mí no ni siquiera intentes hablar, porque aquí ya me tienes la llave, porque con razón, para estar pegado al celular y para estar ahí chaleando Yo sé que es con la tuya, como yo llegué a coger el celular y encuentre alguna vieja o alguna cosa Te juro, te juro que me parco la cabeza ¡No habla! Dame el celular A ti no te da pena A ti no te da pena ¿Pero de qué si me estás poniendo los cachos? Que mi hermano no te soporta Por celosa Hermano 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 ¿Qué pasó? Hermano aquí está tu mujer Celándome como... Como si yo fuera tu Su mujer pidiendo mi celular y cosas así y no me venga a ganar tu problema Claro Dale, dale Senta con la misma vaina y que sale cada uno ¡Te levanta! ¡Te levanta! ¡Ahhh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh, wey! ¡Eh, jeje! ¡Que te vas a acabar! Los dueños del cambio